Mi devocional hoy, lunes. La vigilancia eterna de Dios. El libro de Isaías, capítulo 40, versos 27 al 29, dice Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. En medio de las pruebas y las dificultades, es fácil sentir que estás solo. Este capítulo aborda la pregunta que muchos nos hacemos y es ¿Por qué parece que Dios está ausente en los momentos de crisis? Puede parecer que tus luchas pasan desapercibidas y que tus derechos no son reconocidos. Sin embargo, este pasaje te recuerda algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Él te ha ayudado a superar muchos momentos difíciles. Tal vez hoy puedas tomar unos minutos para recordar su fidelidad en el pasado. Reflexiona sobre las veces que te ha sostenido, las situaciones de las cuales te ha rescatado y los momentos oscuros en los que ha sido tu luz. Esta memoria es un tesoro valioso, una evidencia palpable de que nunca has estado solo. El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Esta es la naturaleza del Dios que te acompaña. A diferencia de ti, Él nunca se agota. Su sabiduría es insondable y su poder no tiene límites. Dios da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. En los momentos en que te sientes sin fuerzas, recuerda que Él está listo para fortalecerte. No tienes que enfrentar las batallas de la vida con tus propias fuerzas. Puedes descansar en las suyas. No estás solo en tus batallas. Busca diariamente el rostro del Señor, porque de Él saldrás equipado para enfrentar los retos de la vida con coraje y esperanza. Recuerda siempre que Dios nunca se aleja de ti. Permite que tu corazón se afiance en la certeza de la presencia constante de Dios. Él nunca te abandona y nunca te falla. Dios utiliza las pruebas para que saques lo mejor de ellas. Este es un llamado a buscar significado y crecimiento en tus desafíos. Meditemos juntos. El capítulo 40 del libro de Isaías, versos 27 al 29 de nuestro devocional de hoy, marca un cambio significativo. Los primeros 39 capítulos del libro contienen principalmente advertencias y juicios contra Judá, Israel y las naciones vecinas. A partir del capítulo 40, la perspectiva cambia y entramos en una sección a menudo llamada Deutero Isaías. Esta sección se caracteriza por mensajes de consuelo y esperanza para el pueblo de Israel. El contexto histórico es crucial aquí. El pueblo de Judá está en el exilio en Babilonia, habiendo perdido su tierra, su templo y su independencia. Se sienten abandonados y olvidados por Dios. Y es en este punto de desesperación y sufrimiento que Isaías les habla. El profeta aborda directamente el desánimo y las quejas de Israel. Ellos sienten que Dios los ha abandonado y que sus sufrimientos son ignorados por él. Isaías les recuerda la naturaleza eterna y toda poderosa de Dios. A diferencia de los dioses paganos que son limitados y caprichosos, el Dios de Israel es el creador del universo entero, inmutable y eterno. Él no se cansa ni se fatiga y su comprensión es insondable. El mensaje principal de estos versículos es el de esperanza y renovación. Aunque el pueblo se siente débil y abandonado, Dios le promete fuerza y sostén. Él da poder a los cansados y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esto subraya que la esperanza de Israel no reside en su propio poder o en su situación política, sino en la naturaleza fiel y bondadosa de su Dios. Dios no está limitado por la debilidad humana ni es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Más bien, Él es un Dios que se involucra activamente en la vida de sus hijos, proporcionándoles la fuerza que necesitan cuando se sienten más débiles. Por lo general, tenemos la sensación de abandono en tiempos difíciles. La tendencia humana es sentir que Dios ha ocultado su rostro de nosotros en tiempos de tribulación, cuestionando así su justicia y su presencia. Sin embargo, el texto nos recuerda la naturaleza inmutable de Dios. Él no se fatiga ni se debilita. Esta es una afirmación poderosa sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. nos asegura que, a pesar de nuestras percepciones limitadas, Dios está siempre presente y consciente de nuestras circunstancias. Por más que las circunstancias apremian, por más que los vientos soplen con fuerza, su presencia es inmutable y eterna. No nos alejemos de Él ni en los momentos de alegría ni en los momentos de tribulación. Estemos firmes, aferrados a la fe que nos ha sostenido hasta ahora y nos llevará adelante. Con cada victoria que celebremos, demos gloria al que nos ha dado la fuerza para vencer. Dios es infinitamente más grande que cualquier desafío que enfrentemos. Su fortaleza es lo que nos sostiene cuando nuestras propias fuerzas fallan. Confiemos en su vigilancia eterna. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre celestial, vengo ante ti con un corazón humilde y un espíritu sediento de tu presencia. Sé que cumplirás tus promesas y también entiendo que tengo un papel activo en este proceso. Mi compromiso, mi fe y mis acciones son instrumentos a través de los cuales se manifiestan tus bendiciones. ayúdame a cruzar la puerta hacia la bendición con un esfuerzo consciente por mantenerme en mi relación contigo, nutriendo mi espiritualidad y confiando en tu guía inquebrantable. De ti recibo las grandes herramientas las cuales necesito para enfrentar mis problemas. En los momentos en que el temor me paraliza y no puedo avanzar, mi confianza en ti me permite dar pasos confiados, incluso en la oscuridad más profunda. Por favor, Señor, ayúdame a mantener en buen nivel mi espiritualidad. Es una lucha constante y un esfuerzo activo para permanecer conectado y alineado contigo. Padre mío, cuando esté exhausto y sienta que estoy atrapado en el hoyo cenagoso de la duda, sostén mi fe en la promesa de que mis fuerzas vendrán de ti tú eres quien me levanta y me da la resistencia para continuar. Ayúdame a entender que cada dificultad será superada si no desisto en mi batalla de la fe. Cada batalla se libra tanto en el reino espiritual como en el práctico donde mis acciones y elecciones juegan un papel crucial. Tú me das la fuerza, Señor, pero ayúdame a estar dispuesto a usarlas, a luchar y a seguir creyendo incluso cuando la esperanza se debilita. Infúndele a mi vida la certeza de que no estaré solo en esta lucha y que en última instancia la victoria es segura si mantengo firme mi fe. Perdóname, Señor, por dudar que estás cerca y ayúdame a creer que nunca te ausentas de mi vida. Gracias por tu amor constante y por tu presencia inalterable. En tu santo nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, en los momentos en que se sientan atrapados o desorientados, las promesas de Dios son el refugio más seguro y la fuerza que necesitan. Cada nuevo día les brinda la oportunidad de enfrentar la batalla de la fe con renovado vigor. No cedan ante la desesperación ni permitan que la duda los agobie. Una fe activa y fortalecida es más que suficiente para ver la victoria. Esta es una verdad consoladora que los anima a depender de Él y no de sus propias capacidades. La presencia de Dios no es condicional a sus circunstancias. Más bien, es una constante eterna. Su justicia y su amor no flaquean aunque su percepción sea limitada por su condición humana. Dios los invita a afirmar su fe en tiempo de duda y de dificultad. Su palabra anuncia la nueva era de esperanza. Dios da fuerzas al cansado en momentos en los que creen que no hay salida. Su corazón debe estar profundamente arraigado en la promesa de la fe y la confianza en la soberanía divina. Este concepto resuena en muchas escrituras y enseñanzas espirituales sugiriendo que las pruebas y adversidades no son en vano sino que forman parte de un plan mayor que no comprenden en su totalidad. No es que Dios cause su sufrimiento. Él, en su omnipotencia, puede transformar las situaciones más oscuras en oportunidades para fortalecerse y acercarse más a Él. Esto se alinea con la promesa de que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Para finalizar, quiero expresarles nuestro más profundo agradecimiento por permanecer con nosotros hasta el final de este video. Si el contenido ha sido de su agrado, les pedimos que le den un me gusta. Con su apoyo, continuaremos difundiendo más mensajes esperanzadores para impactar y bendecir a más personas. Si aún no se han suscrito a nuestro canal Mi Devocional hoy, los invitamos a hacerlo. No olviden dejarnos sus opiniones, sus testimonios en la cajita de comentarios. Sigan adelante confiando en que las promesas de Dios son fieles y que su vigilancia es eterna. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024. Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión, una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana. y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com de Amazon.com de Amazon.com de Amazon.com ¡Gracias!